Con el permiso de todos mis amigos Este corrido les vengo yo a cantar Esta es la historia de dos gallos muy finos En un palenque tuvieron que pelear Mauro Román era el comandante El presidente municipal El otro era un sargento arrogante De la valiente partida militar Cuando llegaron el sargento y sus soldados A los rurales quisieron desarmar Pero intervino ahí mi comandante Con mi sargento empezaron a pelear A que pelea tan dura Se tiraban a matar El sargento y el comandante Peleaban con un puñal Los gallos con sus navajas Mi sargento descansa en paz Este corrido no es nada placentero Es copia fiel de la realidad Esto pasó en la paz, la guerrero Donde la gente no se sabe rajar Ya me despido de las autoridades Ya sean civiles o también militares Tengan presente que nunca han sido buenas Las injusticias con arbitrariedades A que pelea tan dura Se tiraban a matar El targento y el comandante Peleaban con un puñal Los gallos con sus navajas Mi sargento descansa en paz La mayoría de los gallos con sus navajas